Sí, bueno, este es un barrio donde siempre que hay emergencia y que hay inundaciones es afectado el famoso Arroyo de la Chancha, bueno, ahora por suerte se está haciendo el entubado, se están 14 familias, ya se han relocalizado, pero bueno, quedan otras y las que todavía no se han relocalizado que quedan son las que fueron afectadas, que alrededor de 50, no sé cuántas personas exactamente, porque justamente se está haciendo el reglamento, pero sí 50 familias. Lo que estamos haciendo ahora, en este momento, puntualmente con la gente de bomberos, era hacer un listado de familias, más que nada de mujeres con chicos que quieren irse esta noche, por ejemplo, a la iglesia de Santa Rita o algún otro salón comunitario, para evitar que si llega a venir una lluvia fuerte otra vez, bueno, ya hay que tratar de garantizar la seguridad de la gente, así que bueno, se está haciendo eso, no sé todavía cuántas familias, en general la gente no quiere salir de la casa, porque tiene miedo que le roben y está bien, así que un poco lo que acordamos es que se queden tal vez los hombres o los hermanos mayores y que las mujeres con los chicos vayan, para asegurarse, porque si una tormenta como la de esta tarde llega a venir a las 2 o 3 de la mañana y va a ser complicado para todos. ¿Y cuál es la situación y el pronóstico de como el tiempo? ¿Se prevé también que va a haber alguna lluvia? ¿Se escuchó algo? A ver, no nos olvidemos que desde el 30 de agosto al 30 de noviembre estamos en temporada de tormenta en la provincia de Misiones, o sea que en esta época, en cualquier momento, puede haber tormenta. Nosotros tenemos la información de parte de alerta temprana, justamente sí, que hoy iba a llover, que iba a llover en la zona centro, en la zona norte, no tenemos específicamente un pronóstico para esta madrugada, pero en esta época es muy cambiante el clima y puede llover, o sea que estamos tratando de prevenir eso, digamos, dentro de lo posible, la seguridad de la gente. ¿En qué otros lugares también estuvo difícil la situación? ¿En qué otros lugares donde hubo más afectados? Bueno, nosotros ahora estábamos viniendo de acá, de esta avenida, Jaurechi y Ruta 12, ahí en la zona de la bajada hay 12 familias, en el barrio San Onofre también hay familias afectadas, en el barrio Las Tacuaritas, en Los Oleritos, en El Piedral, esos son los barrios más afectados, más allá que haya gente afectada individualmente en cualquier calle, en cualquier lugar, digamos, pero esos son los lugares que congregan más cantidad de familias afectadas. La mayoría de la gente se autoevacúa, la autoevacuación es cuando cada uno va a la casa de su vecino, de su pariente, no a un lugar en especial. Bueno, acá, como todos están en una situación complicada, estamos viendo que se vayan a otro lugar, que se evacúen, digamos. Bueno, y además de llevarlo a un lugar seguro, seguramente van a necesitar algo de colchón, esas cosas que lo han perdido, si es que se pasó como otras oportunidades, ropa, abrigo. Bueno, el relevamiento de las cosas que se han perdido, eso nosotros vamos a hacer mañana, una vez que todo se estabilice y todo se tranquilice un poco, no solamente en este barrio, sino en los otros, y bueno, y desde Defensa Civil, Protección Civil, nosotros los asistimos en lo que nosotros ponemos, que son colchones, chapas, mercadería, pero bueno, acá el problema es que la gente también ha perdido otras cosas, electrodomésticos y demás, bueno, eso nosotros no asistimos. Así que mañana, en resumida cuenta, se va a hacer relevamiento para ver cuántas familias son y en qué hay que asistirlos, digamos. ¿Recibió usted alguna queja puntualmente por lo que es la obra del entubado, del arroyo de la chancha, que eso dicen muchos vecinos, a lo mejor lo dicen por el momento, que parte de la inundación siempre se da, pero no una tan grande como la de ahora, es por esa obra que está, digamos, al terminar, medio terminar, digamos. Bueno, nunca la obra se puede terminar en un soplido, yo creo que hace muchísimos años que cada vez que hay inundaciones corremos a este sector, o los que están de turno, los que le corresponden. Ahora se está avanzando, se está haciendo una obra, no está terminada, se está avanzando, hay 14 familias ya relocalizadas, justamente los que todavía no han sido relocalizados se estaban quejando de que cuándo lo van a relocalizar, obvio, la gente pierde sus cosas y se queja. Nosotros tampoco podemos darle una respuesta a eso, porque desde nuestra área no nos encargamos de eso, lo que sí, sí decirle, que así como la obra está avanzando y así como 14 familias fueron relocalizadas, y bueno, va a llegar el momento donde van a estar relocalizadas todas, pero bueno, más que eso uno no puede, y aparte hay una realidad, cuando uno va a un barrio, y esto es siempre, donde hubo una emergencia, bueno, la gente no está de buen humor, así que no hay que venir acá para que te aplaudan y te palmen, más que nada tenés que venir para que te puteen, porque así funciona, y a eso nosotros tenemos que estar expuestos y aprender y saber que así la gente está de mal humor, obvio.